Estamos muy estragando, traemos el resultado de un trabajo más seguro de todos aquellos que me habitan. Y es bueno, es una tarea, si vamos a hacer, es una tarea muy fácil. Porque tiene que haber mucho más con un artículo, tiene que haber mucho más con un depo, tiene que haber mucho más con un discurso exterior, tiene que haber mucho más con un discurso interior, que no se necesariamente tenga más con la fuerza. No es esto, 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 no es esto.